Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, reapareció en televisión por primera vez desde que fuera exonerado de este segundo impeachment. En una entrevista en el programa de Outnumbered de Fox News, insistió en que fue víctima de un fraude electoral. Rudy Giuliani, abogado personal de Donald Trump y uno de los fieles colaboradores del expresidente, no representa actualmente al exmandatario en ningún asunto legal. Esto lo reitera Jason Miller, asesor principal de Trump en este momento.